Hola, buen día, bienvenidos a otro vídeo del curso en línea de Histología Animal. Hoy revisaremos cómo calibrar con una retícula de ocular y una reglilla de portaobjeto. Una retícula de ocular, también llamada o mencionada como retícula de campo, gradilla o gratícula, es un accesorio que consta de una pieza de vidrio circular que lleva impresa una escala generalmente numerada. La escala que vamos a encontrar en estas retículas de ocular no van a tener valores reales, o sea, los números que vas a ver a través de ellas no van a significar nada más que la distancia que hay entre cada una de las marcas de la misma retícula. Y te vas a encontrar diferentes diseños, ya sea lineales, cruzados, en cuadrículas, celdas o en otros diseños según las necesidades del investigador. Las retículas de oculares, desde luego que van instaladas en los oculares, en las piezas oculares de los microscopios fotónicos compuestos. Y para poder instalarlas es necesario desarmar estos. Y deben instalarse con mucho cuidado y preparación, porque no solamente puede quedar desajustada la misma retícula, sino que también podrías alterar la posición de las demás piezas de lentes o de prismas que incluya el ocular. Si es que algún día vas a instalar una retícula de ocular, prepárate con todas las instrucciones necesarias del fabricante del microscopio y del fabricante de la misma retícula para poder hacer el procedimiento de forma correcta, realizarlo en una superficie plana, libre de polvo, donde todo vuelva a quedar ajustado de manera correcta y evitar este tipo de mellas o de medias lunas que se ven en las partes laterales cuando queda un poco de espacio entre la retícula y el ocular. Y también asegúrate de comprar el diámetro de retícula correcto que ajuste al ocular de tu microscopio. Aquí te muestro un diseño de una retícula de ocular en forma de cruz, que es la que vamos a utilizar para los ejemplos de este y el siguiente vídeo. Y aquí del lado derecho te pongo varios ejemplos de retículas de oculares con líneas rectas graduadas, con cruces que separan en cuadrantes el campo del microscopio, con celdas, celdas numeradas, celdas sin numerar, con cruces y te vas a encontrar muchos más diseños que estos. Cada quien debe elegir el tipo de retícula que mejor le acomode a sus necesidades de observación o de investigación. El kit completo que incluye la retícula de ocular debe venir acompañado también de una reglilla de portaobjeto, que es la que vamos a utilizar para calibrar las medidas de distancia que vienen graduadas en la retícula de ocular. Para seguir completamente el protocolo que vamos a describir en este vídeo, estoy asumiendo que cuentas tanto con la retícula de ocular como con la reglilla de portaobjeto para poder utilizarse en tu microscopio. En caso de que no cuentes con la reglilla de portaobjeto, vas a tener un vídeo adicional aquí mismo en el canal, con el cual te oriento sobre ideas de cómo calibrar las unidades de tu retícula. También aquí mismo en el canal, vas a tener un vídeo de cómo poder calcular medidas con programas de análisis de imágenes, incluso cuando no tienes ni siquiera la retícula de ocular o la reglilla de portaobjeto. Te voy a dejar todas las opciones en vídeos separados aquí mismo. Una vez que ya tienes instalada la retícula en el ocular, vas a observar tus muestras biológicas, como la que se observa aquí en el lado izquierdo de la pantalla. En este caso vamos a seguir utilizando esta retícula graduada en forma de cruz y la reglilla de portaobjeto, cuando la enfoques y la tengas bien ubicada sobre la platina del microscopio, la vas a ver como líneas de diferentes tamaños. Bueno, aquí también hay que mencionar que las reglillas de portaobjetos van a ser distintas en el tipo de impresión. En este caso tenemos una reglilla de portaobjeto con barras de diferentes tamaños, pero que el grosor de cada una de estas barritas es igual, es equivalente. Esto es muy importante al momento de graduar. En el ejemplo que yo te voy a enseñar, vamos a considerar esta condición donde las barras de la reglilla de portaobjetos van a tener el mismo grosor. Cuando tú te asomas por el ocular del microscopio, vas a ver al mismo tiempo la retícula de ocular sobrepuesta sobre la reglilla de portaobjeto con el ojo donde está instalada la retícula. Y ahora te lo voy a mostrar un poco más adelante, pero antes te voy a mostrar cuáles son las condiciones que estoy considerando que se deben tener para hacer esta calibración de manera correcta. Ya hemos mencionado que se debe contar con un microscopio fotónico, con la retícula ocular instalada, y con la reglilla de portaobjetos que está calibrada en micrómetros puesta en la platina y que quede bien enfocado, que todo quede bien enfocado y ajustado, pues básicamente. Este proceso de calibración debes tener en cuenta que debe realizarse para cada objetivo del microscopio de manera independiente. Entonces este proceso lo debes de repetir para tus objetivos de 4x, 10x, 40x, 100x, 20x, los que tengas. La reglilla de portaobjetos solamente se puede desplazar horizontal y verticalmente por los tornillos de la platina. Esto es normal, como con cualquier otra muestra que se esté enfocando. Y el ocular con la retícula puede rotarse para acomodar o para orientar que las líneas de la retícula tengan la misma posición que las líneas de la reglilla de portaobjetos. Ahorita lo vamos a hacer en una simulación para que quede de ejemplo. Debemos de enfocar la reglilla, que estas líneas oscuras más gruesas del portaobjetos queden bien enfocadas y debemos de hacer que correspondan en la misma dirección. Vamos a buscar un punto donde ajustemos una de las barras de la reglilla del portaobjetos a nuestro extremo inicial de la graduación de la retícula y luego vamos a buscar en algún momento donde la barra de la reglilla del portaobjetos caiga exactamente sobre una de las barritas de la retícula. En caso de que tú consideres de que una barra cae exactamente en el centro de una de las líneas de la retícula, pero también tienes otra barra de la reglilla del portaobjetos que cae exactamente sobre una de las líneas de la retícula, yo te sugiero que calibres con la barra o más bien con la coincidencia que tenga la distancia mayor con respecto al punto inicial. Siempre busca la distancia mayor donde las dos líneas coincidan. Pero si no me entiendes, no te preocupes, ahorita vamos a hacerlo con un ejemplo simulado. Esto es porque, como te he estado comentando, la retícula ocular solamente tiene sus barras divididas en unidades. En este caso tenemos 100 medidas en horizontal y 100 medidas en vertical que asumimos que tienen la misma distancia. Pero en el caso de la reglilla de portaobjetos, estas sí están graduadas. En el caso de la reglilla que te mostré como ejemplo en las diapositivas anteriores, nos mostraba la misma reglilla en su graduación, los parámetros de su graduación, donde decía que una división es igual a 0.01 milímetros. Un milímetro equivale a 1.000 micras. 0.1 milímetros equivale a 100 micras y 0.01 milímetros equivale a 10 micras, 10 micrómetros. Una división es la distancia que hay entre cada una de las barras y por lo tanto, la distancia que hay entre el centro de una barra y el centro de la otra van a ser 10 micrómetros. Aquí la distancia, como todas las barras tienen el mismo grosor, va a ser igual, sin importar si son estas barritas más pequeñas, estas medianas que marcan distancias de 50 micras o la distancia entre estas dos barras más largas que serían las que marcan las distancias de 100 micrómetros. En esta reglilla de ocular vamos a tener 10 divisiones de 100 micras porque la reglilla completa va a medir 1 milímetro, o sea, 1.000 micras. Aquí es crítico e importante que conozcas perfectamente cuál es la graduación de la reglilla de portaobjeto porque si tienes este dato mal, toda la calibración que vas a realizar más adelante pues no va a significar nada, los números van a ser incorrectos. Aquí te estoy mostrando un tipo de simulación de cómo se vería el enfoque de la retícula de ocular junto con la reglilla de portaobjetos cuando estés observando a través del ocular donde tenga instalada la retícula. Como te decía, la retícula puede orientarse de manera rotatoria girando el mismo ocular de tal manera que vayan a coincidir las dos barras algo más o menos parecido a esto mientras que la reglilla de portaobjetos la vas a poder desplazar de manera horizontal y de manera vertical para poder ajustarla con los tornillos de la platina. En este ejemplo, pensando que tuviéramos un objetivo de 40x de aumento yo voy a buscar que aquí si te fijas la retícula está un poquito orientada hacia arriba entonces yo lo que haría sería mover el ocular y girarlo un poquito rotarlo un poco a la derecha para que las dos líneas tengan un mejor ajuste esto es muy importante que tengan el mejor ajuste y la platina la voy a mover para que la reglilla del portaobjetos ajuste una de las barras yo estoy colocando esta barra más grande de una de las divisiones de 50 micras exactamente sobre el número 0 y después poder ver en cuál de estas otras coincide la reglilla con la retícula aquí tenemos un primer ejercicio voy a tratar de ajustar esta barra aquí en este caso ya sé que le estoy moviendo con los indicadores de la computadora con las flechas tú lo vas a hacer con la platina de microscopio la retícula también la vas a girar para que quede lo mejor ajustada hasta tener un ajuste lo más perfecto posible yo estoy comenzando aquí esta barra está en el número 0 de la retícula y yo voy a ir buscando un punto donde una de las barras de la reglilla coincida perfectamente con una línea de la retícula siempre comienzo del punto más distante del más cercano aquí al 100 hacia adentro porque acuérdate que vamos a buscar la distancia mayor y vamos a tratar de ajustar esto para que quede justo en el centro del 0 yo creo que así está bien entonces aquí en el 100 no coincide en estas barras intermedias tengo una duda de cómo están ajustadas pero si te fijas aquí parece que esta barra está coincidiendo exactamente sobre la división de la marca del 90 de la retícula entonces yo aquí tendría este ajuste y anotaría estos datos 90 unidades de la retícula me están correspondiendo a 10, 20, 30, 40, 50 100 150 200 micras 90 unidades de la retícula me están coincidiendo con 200 micras en este ejemplo es la distancia mayor posible donde coinciden dos barras la de la reglilla con la de la retícula aquí tengo otro ejemplo con un enfoque un poquito más preciso recuerda que tú mueves la reglilla del portaobjetos con la platina del microscopio aquí voy a ajustar otra vez que la barra de esta que está marcando división de 50 micras pero bueno aquí no importa que esta barra coincida exactamente con el número 0 que el centro esté perfectamente sobre el número 0 y me voy aquí a buscar en qué momento coinciden las dos barras la de la reglilla con la retícula aquí en el 100 no estos que están muy delgaditos se ven un poco borrosos e inciertos para este ejemplo aquí si te fijas en el 90 está un poquito desplazada a la izquierda pero me podría arriesgar a que esta división del 80 está perfectamente alineado entre la gradilla y la retícula entonces voy a tomar este 80 como referencia voy a tener 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 y 180 micrómetros van a corresponder a 80 unidades de la retícula entonces no nos queda más que realizar la división para saber cuánto mide cada una de las unidades de la retícula con la calibración con nuestra nuestra reglilla de puerto de objetos en el primer ejemplo donde estábamos enfocando y viendo un poquito de lejos veíamos que 200 micras correspondían a 90 unidades de la retícula de ocular y haciendo la división nos da 2.22 micrómetros por unidad cada una de estas líneas estaría separada por 2.22 micrómetros en el segundo ejemplo donde teníamos una mayor precisión de visión vimos que 180 micrómetros ajustaban con 80 unidades de la retícula de ocular y haciendo la división tenemos 2.25 micrómetros por unidad de retícula o sea entre este 30 y el 31 que viene aquí vamos a tener 2.25 micrómetros si te fijas la diferencia entre las dos calibraciones la que estábamos viendo un poco de lejos y la que estábamos haciendo con un poquito más de precisión es apenas una diferencia de 0.03 milésimas de milímetro es decir que el ajuste que estamos haciendo va a ser preciso en ambos casos cuál es el que vamos a tomar pues el que tú estés viendo con tus ojos en tu microscopio con tu reglilla y con tu retícula porque tú eres la persona que va después a utilizar el conteo de las líneas de la retícula para hacer sus medidas en el microscopio en mi universo conservador y precavido cada una de las personas debería estar haciendo su calibración de la retícula con el ocular de manera independiente y en el mejor de los casos va a coincidir con los demás observadores sin embargo una diferencia de apenas 0.03 micras o sea 0.03 milésimas de milímetro es algo completamente aceptable para hacer medidas después porque lo que estamos buscando es que después podamos utilizar el ocular con la retícula sin estar utilizando la reglilla del microscopio del portaobjetos y que tampoco estamos usando análisis de imágenes entonces aquí lo que queremos es que nos quede muy claro cuánto mide la distancia que hay entre cada una de estas líneas finalmente cuando estemos trabajando ya con el microscopio de manera rutinaria y queramos tener medidas rápidas de estructuras que observamos a través del ocular con la retícula lo único que vamos a hacer es mover la platina enfocar muy bien la muestra tener bien ajustadas las líneas que coincidan con el objeto que vamos a estar midiendo recuerda que la retícula la vas a poder rotar y girar de tal manera que coincida con células que se encuentren en forma vertical o en forma diagonal y ya solamente vamos a contar cuántas de estas líneas están midiendo la distancia celular que te interese del tejido y las conviertes con la calibración que hicimos de forma inicial y no necesitas sacar fotomicrografías pasarlas a un procesador digital de imágenes calibrar la imagen en la computadora y medir esto se supone que lo estamos haciendo para ahorrarnos todos estos pasos y sacar nuestras medidas de manera más inmediata sin embargo debo de insistirte esta calibración es válida solamente para el microscopio con el que estás trabajando no se debe de intercambiar con otros microscopios que este proceso de calibración debe realizarse en cada uno de los objetivos de manera independiente o sea tú vas a tener un equivalente de cuánto vale esta distancia de las líneas de la retícula para el objetivo de 4x para el objetivo de 10x para el objetivo de 40 y el de 100 que son los rutinarios que tienen los microscopios fotónicos sin embargo no debes de utilizar una calibración con un objetivo que todavía no ha estado calibrado o con el objetivo incorrecto en mi experiencia muchas personas realizan esta calibración y pegan el equivalente de las unidades en el escritorio en la mesa o incluso sobre el mismo microscopio para que las personas que vayan a estar trabajando con el microscopio o uno mismo no vaya a tener problemas en recordar cuál es la equivalencia de cada una de estas líneas de la retícula una vez que ya están calibradas con la reglilla del portaobjetos aquí es importante también considerar que no nada más hay que tener en cuenta siempre el objetivo con el que estamos observando la muestra sino que la retícula una vez instalada no debe de ser retirada y si se retira por cualquier razón debe de volverse a calibrar con el procedimiento que te expliqué previamente una vez que la vuelvas a montar en el mismo o que la montes en un microscopio diferente aunque parezca incluso aunque sea la misma marca de microscopio yo te recomiendo que vuelvas a calibrar de manera independiente una vez que la montes otra vez nunca sabemos cuando vamos a tener alguna diferencia por ahí y es mejor abordar este problema de manera conservadora y calibrar cada una de las veces que se desmonte la retícula incluso si tienes la necesidad de tomar medidas de estas células y no tienes tiempo de hacerlas de manera manual visual quieres utilizar un programa de análisis digital de imágenes lo que yo te recomiendo es que captures tus fotomicrografías a través del ocular que tiene instalada la retícula como exactamente la fotografía que estás viendo aquí en el ejemplo de esta pantalla en el ejemplo de esta figura donde aparezcan las estructuras del tejido que quieres medir con el procesador digital de imágenes y que aparezca por lo menos una parte de preferencia una parte donde esté la reglilla completa de la retícula pero por lo menos que tengamos alguna de las partes de la retícula porque si sabemos si ya tenemos la calibración hecha con el proceso que te expliqué aquí y tenemos una fotografía como esta donde aparezca la retícula y el tejido observado de fondo vamos a tener la posibilidad de calibrar el programa de análisis de imágenes con la distancia conocida en micras que ahora sí ya conocemos que vienen impresas aquí en la retícula y le podemos decir al programa de análisis de imágenes que se calibre con esta distancia de referencia y ya podemos tomar medidas más complejas como diámetros volúmenes perímetros ángulos o cualquier otra cosa que deseemos de los tejidos que aparezcan en una imagen pero te recuerdo que la idea inicial el objetivo en particular de estas retículas es poder sacar medidas de estructuras de tejidos de células sin necesidad de hacer otro paso posterior solamente contando cuántas unidades y convirtiéndolas en micras en su equivalente en micras y eso fue todo para este vídeo si quieres aprender más de este u otros contenidos deja tus preguntas y recomendaciones en los comentarios para recibir más contenido de Histología Animal suscríbanse a este canal y a nuestras páginas en todas las redes sociales donde se publica contenido original de nuestro trabajo como Facebook Instagram y TikTok si quieres apoyarnos directamente tienes la facilidad de hacerlo a través de nuestra página en Patreon o también haciéndote miembro de este mismo canal recuerda que tienes nuestro curso en línea en Google Sites continúen repasando estudiando otras fuentes y prepárense para lo que les muestra el microscopio nos vemos luego ¡Gracias! 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 ¡Gracias!